Más de estos Pueden lanzar bombas Estamos volando Bueno, de ahora estamos cayendo Seríamos como un avión Estamos fuera de radar Es como que hay un suelo ahora mismo Hay un suelo que podemos girar y hacer de todo Ahora, no sé ¿Por qué disparan? No lo entiendo ¿Por qué la gente dispara? Bueno, bueno, bueno Xbox 360 Esto Todavía hay muchísimos hackers Vaya Bueno Por lo menos puedo salir del agua A ver, a ver si puedo ¿Qué va? No Esta vez no Sal Bueno, no hay tiempo Hostia Ahora Podéis salir Bueno, ahora mismo estoy en el desierto ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 Gracias.